Mi amor por el fútbol nace desde que tengo un gusto y razón, la verdad que siempre he tenido el deseo desde que era chica de que me regalen una pelota de fútbol. Y me sentía feliz cada vez que mis hermanos o mi primo me invitaban a jugar al fútbol con ellos. Bueno, en ese tiempo no era tan común ver a chicas practicando este deporte. Hemos tenido la posibilidad, representando a la Liga Santillana Central Córdoba, de disputar un torneo federal. Bueno, nosotras hemos entrenado ocho meses sin tener ninguna competencia. Hemos llegado a la final, la hemos disputado con Belgrano de Córdoba, que era un equipo que venía primero en su liga, con muchísima más preparación. Hemos perdido uno a cero, pero siendo superiores. Y cuando nos ha tocado venir a Santiago, hemos tenido el privilegio y nos han salido las cosas como queríamos. Y la hemos remontado y hemos dado vuelta ese partido ganando aquí de locales dos a cero. Y consagrándonos campeonas de la zona centro para poder representarlo en torneos de AFA. Y bueno, esto ha salido de ese torneo. 12 de noviembre de 2021. Este, el día que hemos tenido la chance de coronar los campeonas. Lo que todavía nos falta es, bueno, que las chicas de edades tempranas tengan la estructura de clubes en donde tengan gente capacitada y que las pueda ir desarrollando en el fútbol femenino. Y otra de las cosas que seguimos necesitando es la competencia para poder llegar mejores preparadas para los torneos que son organizados por AFA.